experimente las profundidades de jesucristo capítulo 24 el máximo logro cristiano llegamos ahora al último nivel de la experiencia cristiana la unión divina esto no se puede producir simplemente a través de su propia experiencia la meditación no traerá la unión divina ni lo hará el amor la adoración la devoción o el sacrificio y tampoco tiene importancia cuánta luz le haya dado el señor llegado el momento tendrá que ser un acto de dios el que haga realidad la unión en el antiguo testamento la escritura dice no me verá hombre y vivirá éxodo 33 20 si su oración aún contiene algo de su propia vida esa oración no puede ver a dios su propia vida no conocerá la experiencia de unión con la vida de él todo lo que sea obra suya todo lo que provenga de su vida aún la oración más inspirada primero debe ser destruida antes de que suceda la unión todas las oraciones que proceden de su mente son meros preparativos para llevarlo a un estado pasivo toda actividad de contemplación de su parte también es simplemente una preparación para llevarlo a un estado pasivo son preparativos no son el fin son un camino hacia el fin el fin es la unión con dios el propósito de este libro no es mostrarle la oración ni aún la experiencia sino llevarlo al estado cristiano final la unión con dios recordará que juan nos relata en apocalipsis 8 1 que hubo silencio en el cielo esta es una ilustración sobre el centro de lo más profundo del hombre en ese lugar todo debe quedar en silencio cuando la majestad de dios aparece el esfuerzo del ser se debe detener más todavía la misma existencia del ser debe ser destruida existe algo en este universo que es exactamente lo opuesto a dios y es el yo la actividad del ser es la fuente de toda naturaleza del mal así como de los hechos malvados del hombre por otra parte la pérdida de ese yo en el alma aumenta la pureza de la misma en realidad la pureza del alma aumenta en exacta proporción a la pérdida del yo mientras se emplee la naturaleza de su yo en cualquiera de sus formas algunas imperfecciones existirán en usted pero una vez que deje su yo las fallas dejarán de existir y todo se tornará en pureza e inocencia fue la entrada del yo lo que vino al alma como resultado de la caída lo que estableció una diferencia entre el alma y dios como pueden dos cosas tan opuestas como el alma y dios llegar a unirse alguna vez como pueden la pureza de dios y la impureza del hombre hacerse una como podrían la simplicidad o singularidad de dios y la multiplicidad interminable inestabilidad del hombre derretirse y formar un solo elemento con toda seguridad se requiere mucho más que solo los esfuerzos que usted puede hacer entonces qué se necesita para que la unión se produzca un movimiento de parte del mismo dios todopoderoso esto es lo único que puede lograr la unión para que dos cosas se vuelvan una las dos deben tener naturalezas similares por ejemplo la impureza del barro no se puede unir con la pureza del oro se debe someter al fuego para destruir las impurezas y dejar el oro puro esta es la razón por la que dios envía fuego a la tierra que es llamado su sabiduría para reducir todo lo que es impuro en usted nada puede resistir el poder de ese fuego lo consume todo su sabiduría derrite todas las impurezas de un hombre con un propósito dejarlo en condiciones para la unión divina hay impureza en usted más de lo que pueda concebir jamás y eso es fatal para la unión con dios pero el señor lo quema para hacerse uno con usted por lo tanto él consumirá la escoria que haya en usted no se sorprenda cuando esto suceda en la realidad cual es el nombre de esta impureza yo el yo es la fuente de toda contaminación es lo que impide cualquier alianza con la pureza los rayos del sol pueden brillar sobre un pantano pero esos rayos jamás se unirán con el pantano pero existe algo más aparte del yo que impide la unión esto que se llama actividad está en sí misma en oposición a la unión porque porque dios es una infinita quietud su alma si ha de estar unida al señor debe ser parte de su quietud la actividad impide la asimilación es por esta razón que jamás podremos llegar a una unión divina excepto que pongamos a la voluntad humana a descansar jamás podrá llegar a ser uno con dios en su experiencia hasta que no vuelva a estar tan tranquilo como en el momento de su creación dios desea transformar su alma en un alma pura él la purifica por medio de su sabiduría tal como un refinador purifica el metal en el horno el fuego es lo único que puede purificar el oro además el fuego que nos consume finalmente es su más alta sabiduría este fuego gradualmente consume todo lo que es terrenal se lleva toda la materia extraña y separa estas cosas del oro el fuego parece saber que la mezcla terrenal no puede ser transformada en oro el fuego debe derretir y disolver la escoria por la fuerza de manera que pueda librar al oro de toda partícula extraña una y otra vez el oro debe ser echado en el horno hasta que haya perdido todo rastro de polución cuántas veces el oro se vuelve a poner en el fuego muchas muchas más veces de las que parecieran necesarias sin embargo tenga la seguridad de que el fundidor ve impurezas donde nadie más las puede ver el oro debe regresar al fuego una y otra vez hasta que se haya establecido una prueba positiva de que ya no se puede purificar más llega el momento al fin cuando el oro febre no puede encontrar más mezcla de la que adultera al oro cuando el fuego ha perfeccionado la pureza o tal vez debería decir la simpleza el fuego ya no lo toca más si el oro permaneciera en el horno durante una eternidad su impecabilidad no se mejoraría más ni tampoco disminuiría su sustancia ahora el oro está en condiciones para ser usado en la más exquisita artesanía en el futuro si el oro se ensucia y pareciera perder su belleza no es más que una impureza que accidentalmente toca únicamente la superficie esta impureza no es ningún impedimento para usar la vasija de oro la partícula extraña que se adhiere por sí sola a la superficie está muy lejos de parecerse a esa corrupción profunda que se produce en la naturaleza escondida del oro sería extraño que un hombre rechace una vasija pura de oro porque tuviera algo de suciedad externa por encima y eligiera algún metal más barato solamente porque su superficie estuviera lustrada por favor no me malentienda no excuso el pecado en la vida de una persona unida a dios una idea así jamás se me ocurrió me refiero aquí únicamente a los defectos naturales a los defectos que dios deliberadamente deja aún en las vidas de sus más grandes santos para guardarlos del orgullo y de la alabanza de los hombres que juzgan solamente según la apariencia exterior dios permite que algunos defectos permanezcan en sus más queridos santos para poder preservarlos de la corrupción y esconderlos en los secretos de su presencia salmo 31 20 para continuar miremos el contraste que existe entre el oro puro y el impuro alguna vez consideró que un orfebre jamás mezclaría oro puro e impuro existe escoria en el oro barato por lo tanto jamás permitiría que se mezcle con su oro costoso purificado que hace entonces el orfebre después de todo quiere mezclarlos lo que debe hacer es someter al oro impuro al fuego hará esto una y otra vez hasta que el oro de calidad inferior llegue a ser tan puro como el oro más refinado entonces y sólo entonces estarán unidos los dos mezclados en uno exactamente este pensamiento está presente en la declaración de pablo la obra de cada uno cual sea el fuego la probará primera de corintios 3 13 luego agrega pablo si la obra de alguno se quemare él sufrirá pérdida si bien él mismo será salvo aunque así como por fuego primera de corintios 3 15 pablo indica que existen obras tan impuras y mezcladas que aunque el señor en su misericordia acepta al hombre ese hombre debe atravesar por fuego para ser purgado de su yo el mismo sentido se encuentra en romanos 3 20 aquí dios dice que examina y juzgan nuestra justicia romanos declara que por los hechos de la ley ningún hombre será justificado la justificación es por la justicia de dios y nos apropiamos de la justificación por medio de la fe en jesucristo como puede ver la justicia de dios y su sabiduría deben venir como un fuego despiadado y devorador ese fuego destruye todo lo que es terrenal el fuego consume la actividad sensual carnal y toda la obra del yo toda esta purga es necesaria antes de que el alma se pueda unir a dios puede estar seguro amado lector que jamás estará lo suficientemente motivado como para permitir que este proceso de purga le suceda el hombre por naturaleza es muy reticente a someterse a una transformación así todos nosotros estamos enormemente enamorados del yo y muy temerosos de su destrucción tenga la seguridad de que usted jamás lo consentiría sino fuera que dios tomara la decisión de hacerlo en usted es él quien viene con poder y autoridad dios debe tomar la responsabilidad de traer al hombre a la unión con él pero es posible esto actuará dios sobre el hombre sin su consentimiento es esto un quiebre de los principios divinos una imposición de dios por encima del libre albedrío del hombre después de todo la idea del libre albedrío del hombre señala que el hombre puede resistirse al obrar de dios en su vida bien volvamos a aquella hora en que nos convertimos en ese momento usted hizo una rendición sin reservas de su ser a dios no solamente eso se rindió a todo lo que dios desea para usted fue en ese momento que dio su total consentimiento a cualquier cosa que dios quisiera pedirle pero también es verdad que cuando su señor en los hechos comenzó a quemar destruir y purificar su vida usted no reconoció que era la mano del señor la que lo hacía verdaderamente no reconoció esa operación como algo bueno tuvo exactamente la impresión opuesta veía como todo ese hermoso oro que estaba en usted a causa del fuego se transformaba en negro en vez de volverse resplandeciente tal como lo esperaba miraba las circunstancias a su alrededor que producían toda esa tragedia en su vida pensó que toda la pureza de su vida se había perdido si en ese momento el señor hubiera venido para pedirle su consentimiento activo con un gran esfuerzo y con gran dificultad hubiera sido capaz de darlo lo más probable es que no pudiera dar su consentimiento en absoluto sin embargo hay algo que puede hacer en momentos como esos puede mantenerse firme con un consentimiento pasivo para soportar tan pacientemente como pueda todo lo que dios ha traído a su vida que digo es posible que no pueda dar al señor su consentimiento activo en una hora tan oscura y difícil pero tampoco le será posible poner una obstrucción en su camino no puede decir sí no puede decir no qué puede hacer presionado entre estos dos extremos descubre que no puede hacer nada en una situación así le ha dado al señor su consentimiento pasivo dios no comete una usurpación cuando asume el poder completo y la guía total comprende cómo se desarrolla el proceso comienza en el momento de la conversión con actividad propia pero gradual aunque progresivamente se acerca a la pasividad en el recorrido entre esos dos puntos su alma paulatinamente es purificada de todas esas actividades del alma que son tan perceptibles y variadas en este proceso que transcurre entre la actividad propia y la pasividad usted comienza a reconocer a aquellos elementos que lo separan de dios y las cosas que he mencionado en este capítulo tienen que ver con esos elementos que están entre usted y su centro dios entonces al dar el consentimiento pasivo para el obrar del fuego purificador de dios él lo lleva nivel a nivel hacia un estado cada vez más pasivo su capacidad para transformarse en pasivo aumenta gradualmente su capacidad para estar pasivo delante de dios y bajo el peso de la cruz no decir ni un sí ni un no activo activo a su obrar aumenta de una manera secreta escondida ahora atraviesa el primer nivel luego de que fue atraído hacia las profundidades de dios él lo conforma a su pureza pero existen dos niveles el segundo es la uniformidad con dios hemos visto que existe una progresión en el primer nivel al ser conformado a dios también hay un progreso en el segundo nivel el esfuerzo personal decrece llegado el momento cesa completamente cuando el esfuerzo personal cese se encontrará pasivo ante dios ha llegado a la uniformidad esto se halla más allá de un estado pasivo o al menos es el máximo fin del estado pasivo es en este punto en el que usted comienza a rendirse a los impulsos del espíritu divino hasta quedar totalmente absorbido por él está en armonía total con su voluntad en todas las cosas en todo momento de esto se trata la unión la unión divina el yo se termina la voluntad humana está totalmente pasiva y responde a cada movimiento de la voluntad de dios no es necesario que le advierta que se trata de un proceso que sin ninguna duda lleva largo tiempo fue la actividad un esfuerzo que tenía que formar parte de esto con el fin de poder llegar a tales profundidades en cristo si la actividad es la puerta sin embargo no debemos quedarnos en la puerta en realidad su propósito su tendencia debe siempre inclinarse hacia un punto la máxima perfección por favor quiero que sepa que todas las ayudas y muletas deben dejarse de lado durante este recorrido o de otra manera no podrá alcanzar la meta si la naturaleza propia no solamente debe dejarse a un lado sino también de la misma manera las ayudas que les presenté al comienzo de este libro esas son muletas elementales para ayudarlo en el comienzo y durante el proceso pero todas esas cosas se deben dejar a un lado a medida que alcanzamos la profundidad final en cristo esas ayudas fueron muy necesarias a la entrada de este camino pero después en realidad son perjudiciales aún así algunos cristianos continuarán aferrados obstinadamente a estas muletas esto fue lo que le hizo declarar a pablo olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de dios en cristo jesús filipenses 3 13 y 14 un viajero salió para hacer un largo recorrido llegó a la primera posada y allí se quedó para siempre cuál fue la razón le habían dicho que muchos viajeros habían venido por este camino y se habían quedado en esta misma posada y que aún el amo de la casa cierta vez habitó allí hay alma todo lo que se desea para ti es que continúes hacia el fin toma el camino más corto y más fácil ahora el mapa ya está trazado para ti sólo recuerda esto no te detengas en el primer nivel sigue el consejo de pablo permite que el espíritu de dios te guíe romanos 8 14 ese espíritu te conducirá para que no tengas ninguna equivocación hacia el propósito final para lo cual fue creada tu alma ese propósito final es gozar de dios detente por un momento y mira simplemente lo razonable que es el sendero que está ante ti en primer lugar todos tenemos que admitir que dios es el supremo bien indudablemente entonces la máxima bendición es unirse a él y además cada santo tiene su gloria en él no es así sin embargo la gloria en cada uno de nosotros es muy distinta porque porque difiere de acuerdo al grado de unión que cada cristiano tenga con dios tal como hemos visto el alma no puede conseguir esta unión por medio del esfuerzo la mera actividad o por su propio poder esto es así porque solamente dios es el que transmite de sí mismo al alma del hombre y él lo hace en proporción la capacidad del alma para permanecer pasivo una capacidad pasiva grande noble y extendida ayudan al señor a derramarse en el alma únicamente puede estar unido a dios con simpleza y pasividad con simpleza porque dios lo es todo y con pasividad porque la voluntad humana debe concordar con la voluntad divina en todas las cosas esta unión es bella en sí mismo por lo tanto se desprende que el camino que lleva a la pasividad y de allí hacia cristo no puede ser otra cosa que algo bueno este camino es el que está más libre de peligro y el mejor pero existe algún peligro por conocer la unión con dios algunos dicen sí y desalientan aún la misma idea pero hubiera forjado el señor esta experiencia este perfecto camino este andar necesario si fuera peligroso no un estado así está a disposición de todos y el camino que implica puede ser transitado por todos todos los hijos de dios están llamados a deleitarse en dios un deleite que se puede conocer tanto en esta vida como en la venidera nuestro estado en aquel día será de eterna felicidad en unión con dios nuestro llamado en esta vida es el mismo al aproximarnos al final de este libro hemos ordenado unos pocos pensamientos le hablé de deleitarse en dios no de los dones de dios los dones no constituyen el máximo bien los dones no pueden satisfacer su alma o su espíritu su espíritu es tan noble y grandioso que los dones más elevados que dios tiene para darle no pueden traer felicidad al espíritu no lo hará a menos que el dador también se dé a sí mismo amado lector el deseo completo del ser divino se puede describir en una sola oración dios desea entregarse completamente a cada criatura que pronuncia su nombre y él hará esto entregándose a sí mismo a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra capacidad individual pero qué penoso el hombre es una criatura increíble cuánta reticencia muestra para permitir que su ser sea atraído hacia dios cuán temeroso que notablemente temeroso es para prepararse para una unión divina una última palabra es casi seguro que alguien le dirá que no es correcto ponerse en un estado de unión con dios estoy completamente de acuerdo pero agrego esta palabra nadie puede ponerse por sí mismo en unión con dios será imposible sin importar cuánto se esfuerce la unión del alma con dios es algo que solamente dios hace por lo tanto no hay razón para hablar en contra de aquellos que parecen intentar unirse con dios una unión así dios con el ser ni siquiera es posible puede ser que también encuentre a alguien que le diga a algunas personas oirán sobre esto y afirmarán que han conseguido este estado cuando en realidad no es así amado lector un estado así no se podría imitar así como tampoco un hombre hambriento a punto de morir de hambre podría convencerlo de que está satisfecho un deseo una palabra suspiro una señal algo inevitablemente se le escapará y por eso mismo delatará el hecho de que se encuentra lejos de estar saciado debido a que uno no puede conseguir por esfuerzo propio la unión con dios no es nuestra pretensión llevar a nadie a eso todo lo que uno puede hacer es señalar el camino que oportunamente lo lleva allí también otra cosa uno debe rogarle al alma en búsqueda que no se detenga en ningún lugar a lo largo del camino amado lector no se establezca en ninguna parte del camino ni se apegue a las prácticas externas que al principio lo ayudaron a comenzar todo esto como orar la escritura y contemplar el señor se debe dejar atrás en el momento en que reciba una señal para hacerlo alguien experimentado en ayudar a otro sabe que no puede llevar a otro cristiano a tener esta relación con dios todo lo que puede hacer es señalar el agua de vida y prestar ayuda al que la busca esto es lo máximo que por supuesto puede y debe hacer sería cruel mostrarle un manantial a un hombre sediento y luego atarlo de tal manera que no pueda llegar hasta esa corriente algunos hablan de unión divina pero jamás liberan de sus ataduras al que la busca sucede esto y el humilde santo llegado el momento se muere de sed entonces pongámonos de acuerdo en lo siguiente existe la unión divina y hay un camino para llegar a ella el camino tiene un comienzo una progresión y un punto de llegada además cuanto más se acerca a la consumación más dejará de lado aquellas cosas que fueron de ayuda al principio por supuesto existe algo en el medio porque no se puede ir de un principio hasta el final sin que haya un espacio intermedio pero si el fin es bueno santo necesario y la entrada también lo es tenga la seguridad de que el recorrido entre esos dos puntos también es bueno o la ceguera de la mayor parte de la humanidad se enorgullece de la ciencia y la sabiduría o dios mío que has escondido estas cosas maravillosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños jg que seletan las hermosas de los sabios y entendidos el tratamiento de la semana